La escuela de conducción Volkswagen Driving Experience arranca de nuevo y regresa a los circuitos con importantes novedades. Uno de los grandes protagonistas de esta edición será el nuevo ID.5, el nuevo subcoupé 100% eléctrico de la marca. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de probar el Taigo, el nuevo suburbano con carrocería coupé, así como el nuevo Polo GTI con 207 caballos, que debutará en la escuela de conducción con su diseño indiscutiblemente deportivo y un equipamiento aún más innovador. En los cursos de conducción, los alumnos estarán acompañados por Luis Moya, dos veces campeón del mundo de rallies y embajador de la marca, que estará acompañado por un completo equipo de expertos monitores profesionales, todos ellos con una larga experiencia no sólo en la gama de modelos convencionales de Volkswagen, sino en los modelos eléctricos que van a dar forma a la movilidad del futuro. La primera cita del calendario de Volkswagen Driving Experience tendrá lugar el día 3 de mayo en el circuito de Montmeló y los días 2, 3 y 4 de junio en el circuito del Jarama. Las plazas pueden adquirirse a través de la nueva web de Volkswagen Driving Experience, mucho más visual e intuitiva.